¿Qué tal mi gente? ¿Cómo les va? Espero que bien, les traigo un nuevo video. Fue muy difícil escoger las 7 incongruencias más grandes de este gobierno de cuarta, así que tuve que decidirme por estas y que seguramente ustedes recordarán otras, pero salen de acuerdo conmigo con estas que les traigo enseguida. Incongruencia número 7. No intromisión. No han sido pocas las veces que Andrés Manuel ha presumido, cuando menos tratar de convencernos de que él es diferente, que no da órdenes a las instituciones de justicia como en el pasado, pero en los hechos y entre las cámaras da órdenes cada mañanera, de atacar a oponentes o reabrir casos. Pero recibí una invitación formal del señor presidente para que nosotros podamos reponer el procedimiento de Ayotzinapa. ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, en el caso de la estafa maestra. Y mantener toda nuestra fuerza procesal frente a todos los juicios que se hicieron absolutamente de mala fe. Y eso se repite. ¿Invitación como para qué o qué? Que te inviten a una boda, pero no para ejercer tu obligación en el cargo. ¿Juegan con la gente? Por el caso de Ayotzinapa los usan electoralmente. Dice que contra juicios llevados con mala fe remata diciendo que eso se repite. Efectivamente, Rosario Robles, y no vamos a discutir ahora que si es culpable o no, está detenida con el único argumento de que su licencia de conducir no coincide con su domicilio actual. En serio, ese es el argumento más válido. No hay que pasar abogado para ver que aquí, que como en otros sexenios, hay manipulación de la justicia con fines políticos. ¿Y qué me dicen de la transmisión guerra que se trae contra el INE? Lo pisotea cada vez que puede. Cuando fue ese mismo organismo que tacha de corrupto que lo ratificó como ganador de la presidencia. Ahí se están quejando algunos. Estaban mal acostumbrados. Los del INE. Lo quieran o no lo quieran. Esa burocracia dorada va para afuera. ¿Será que al fin ya no le interesa conservar al independiente? Pues al fin de cuentas el ya es presidente. Y ya vienen las elecciones en el 2021. Ojalá todavía podamos confiar en el INE. Incongruencia número 6. La seguridad. Asegura que con abrazos y no los balazos se pacificará el país que la guerra se terminó. Incluso ha declarado que quiere eliminar al ejército. Que estoy exagerando. Vean ustedes mismos. México es un país pacifista que no necesita ejército. Si por mí fuera, yo desaparecía al ejército. Ahora, ¿qué dicen los defensores de Andrés Manuel? Aquí en Urgente B no decimos por decir las cosas. Siempre hay argumentos, pruebas, hechos contundentes. Ustedes hagan sus propias conclusiones. La seguridad en el país se ha relajado por completo. Las peores cifras demuestran claramente que su estrategia no funciona. Se niega, desprecia el plan Mérida, que no son más que recursos, millones de dólares para seguridad. No queremos helicópteros artillados, no queremos apoyos militares. Queremos que se reoriente por completo. Porque eso no ha funcionado. No queremos que haya cooperación para el uso de la fuerza. Queremos que haya cooperación para el desarrollo. No queremos la llamada Iniciativa Mérida. Pero por otro lado, en la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y según la agencia de noticias británica Reuters, Lavrov dijo que México está en conversaciones sobre un nuevo acuerdo de suministro con el exportador de armas Rosoboronexport de Rusia, que podría darse una compra de 50 helicópteros de fabricación rusa. Lo más incongruente, rechazan miles de millones de Estados Unidos, que no son préstamos o no aportaciones para el combate a la delincuencia, al narcotráfico. Y por otro lado, millones de dólares tendría que pagar para adquirir sus 50 helicópteros rusos. Yo soy Andrés Manuel Lóvich. De la fuga del Chapo, creo que es algo muy grave. Es una fuga espectacular. Va a tener muchas repercusiones, no solo en el país, en el mundo. Sí, en su gobierno ordenó la liberación de Ovidio Guzmán. Les dejo aquí el link para que vean el video completo. Y la fuga del operador del Chapo, del supuesto operador del Chapo, y otros dos reos más, del Recursor Usul de la Ciudad de México, salieron con toda normalidad, se tomaron su tiempo, más de tres horas después se activaron las alarmas, la delincuencia riéndose de plan de abrazos. Ríndanse. Los tenemos rodeados. Incongruencia número 5. La salud. Quizá el tema más sensible es el de los niños con cáncer, sin medicamentos, sin material para intervenciones quirúrgicas, por no asumir su responsabilidad, culpa a médicos, enfermeras, directores de hospitales, gobiernos anteriores, farmacéuticas, pero lo más extraño es que los culpas de algo que él mismo dice que no existe, el desabasto. En el caso de los niños de cáncer, falta de medicamentos. No hay. Incluso llegó a pedir que sean los mismos enfermeras y médicos los que paguen las medicinas. De que está en un hospital, una niña o un niño, de que no tiene el medicamento. ¿Qué sociedad somos? Si la enfermera, si el médico, si el director del hospital, no toma la decisión de comprar el medicamento. Crea entre comillas el Insabi, que porque el seguro popular no funcionaba, pero se le olvidó crear un plan piloto para detectar fallas. Y se hizo un desastre. Hemos creado el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que ha empezado a resolver cuatro demandas básicas. Abasto de todos los medicamentos. Salud gratuita. El presupuesto para salud se incrementará en 40 mil millones de pesos y de calidad. Pero no dijo que esos recursos los tomó el fondo catastrófico, un ahorro que venía de sexenios anteriores, para apoyar a pacientes con recursos monetarios. En su mente retorcida piensa que las manifestaciones de padres de familia, de niños con cáncer, exigiendo medicamentos para sus hijos, son falsas, que son enviados por los conservadores, Felipe Calderón o Salinas. ¿Tú qué piensas? Incongruencia número cuatro. El neoliberalismo. Que aquí no nos pondremos de acuerdo en el concepto, pero asumiendo que haya sido establecido en México, vamos a esta incongruencia de Andrés Manuel. Se le paran los pelos o odia el concepto, se define como liberal. Declaramos. Formalmente el fin de la política neoliberal. Muy buen tiempo. Bueno, es lo que él dice, pero recientemente y como resultado del catastrófico desempeño de la economía, desde que entró en poder y que no se le ve remedio pronto, crea el gabinete para fomentar la inversión, que no es otra cosa más que arrimarse a los conceptos del neoliberalismo. Lo he dicho en otros videos, el Estado no es una empresa, no ha demostrado ser eficiente y productivo, sino todo lo contrario. Ejemplos muchos, Telmex cuando pertenecía al gobierno, ni generaba ganancias ni comunicación entre la población. Era una empresa parecida a Pemex, ineficiente, las llamadas se cortaban, se enlazaban otras llamadas a tu llamada. Poca gente tenía acceso a un teléfono en su casa y al momento de ser vendida al sector privado, se convirtió en una empresa de clase mundial. Pemex es otro elefante inútil, ineficiente, como nadie es dueño, pues nadie se hace responsable. La conazupo, las tiendas de liste o de limps, ejemplos de corruptelas e ineficiencias hay muchas. Muchos de los gobiernos populistas latinoamericanos, que se estuvieron en el estandarte del antineoliberalismo, se encuentran hoy en crisis sociales en sus países, siendo el caso más dramático el de venezolano, con imágenes de escasez y pobreza que ponen en entredicha su gobierno y su política, que se tambalea tras casi dos décadas de un mismo partido en el poder. Les dejo el link de esta última información. Incongruencia número 3, la austeridad, quizá una de las incongruencias más evidentes de Andrés Manuel, anuncia un gobierno de austeridad, anunciando la cancelación de la construcción del aeropuerto de Texcoco, tirando a la basura miles de millones de pesos, así nomás. Ni le dolió, ni la pensó, pero como fue un lema de campaña, pues lo tuvo que cumplir. Porque no solamente es el costo del aeropuerto, sino como símbolo nacional. Como una economía destacada a nivel mundial, avizoraba fuertes y enormes inversiones de capitales extranjeros, de todo el mundo, daba señal de fortaleza, lo echó todo a perder. ¿Y qué me dicen de la refinería Dos Bocas? Miles de millones de dólares apostados al negocio secundario de Pemex, la gasolina. Porque ya nos hemos dado cuenta, ya lo sabemos, que el negocio es la venta de crudo, no las refinerías. ¿Para qué si tenemos a unos cuantos pasos a Texas, el corredor más grande del mundo de refinerías, gasolina barata? La austeridad también la aplicó insensible y cruelmente a la salud. Aplicó, ordenó un subejercicio en el IMSS y en el Issste, demostrado en este reporte. ¿Tanto dinero no aplicado por qué? Con tanta gente sufriendo en los hospitales. Eso no tiene nombre. O sí, se llama este elicidio. Incongruencia número dos, libertad de expresión. Jura que defienda la libertad de expresión. Todo lo que esté de nuestra parte por protegerlos, por evitar que sean agredidos, nunca vamos a dar la orden de reprimir a nadie. Y quizás si lo hace de palabra, pero también por sus palabras es el primer motivador, asusador de la muchedumbre, despertador de las masas, de las hordas, de los morenos y lacundos, contra quienes se le ocurra, porque no está de acuerdo con él, porque presentan temporadas contundentes, o vuelan a conservadores. Nosotros no dimos a conocer los nombres. Si ahora aparecen nombres en un periódico, pues hay que ver quién le entregó esa información. No, yo pienso que ustedes son prudentes. Y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Le muerden la mano a quién les quitó el bozal. Ya ven cómo es el lampa del periodismo. Inconguerza número uno, que no es un gobierno de ocurrencias, dicen. Dicen que son ocurrencias. No es un gobierno de ocurrencias. Si hasta deberían de estar agradecidos. Sin palabras. Horas después de que se nos ponchó la llanta. Es una forma de hacerse pendejo. Solicita constancia médica y psiquiátrica del presidente de la república. ¿Para qué? Estoy al 100. Para informar a maestras, a maestros, yo... La idea es que sea gratuito y que no se le cobre a la gente. El insabio va a cumplir el objetivo de llevar servicios de calidad a todos. A todos. No siguen a sumar maneras de legislación. Sea como sea, se las metimos dobladas, camarada. Automáticamente se repelen. Y va vestido de militar. Se pone un chaleco. O sea, le quedaba grande. Parecía el comandante Borol. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, regálenme un like, manita arriba. Si no se han suscrito, háganlo que es gratis y no olviden picarle a la campanita para que le lleguen notificaciones cada vez que yo suba un video. Gracias por entrar a mi canal de Urgente B. Mi nombre es Paco Mal y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.